¿Qué es la llegada de Donald Trump? Hay otras situaciones que se están también tejiendo ahí en el Congreso del Estado, ahora con la visita de la diputada Rocío Corona Nakamura, y es la elección de magistrados. Está con nosotros Rosario Vareño. Charo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días. Feliz año. Bueno, ya había venido. Feliz año. Pero todavía estamos en el... Sí, estábamos en las bienvenidas y felices años de... pues deseándoles a todos, ¿no? Sí, claro. Un mejor año. Sí, fíjate que está lo de la elección de magistrados para la sustitución del expresidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, que renunció, pues ya de todos es conocido. Y esta elección ha sido muy... pues ayer comenzaron las comparecencias, se registraron 48 aspirantes, pero fue una comparecencia muy de enfrentamiento entre los diputados y los aspirantes, dos aspirantes. Y esto, ¿por qué? Porque ahí se dijeron de todo, sinceramente. El nivel, incluso lo estaba comentando ahorita con la diputada Rocío Corona, el nivel así como que muy bajo, pues a los diputados no les gusta... De señalarse de... De señalarse de... Por ejemplo, no les gustó que dos de los aspirantes desde un principio dijeran que si no había un perfil idóneo, iban a interponer amparos. O si iban a impugnar esa elección, están advirtiendo que la van a judicializar. Y esto se remonta a la elección del magistrado Antonio Flores Allende, que ya es la tercera vez que el toma de protesta es algo inédito en el Congreso del Estado en una elección. Sobre todo porque hay dos quejosos. Uno es Oscar Martín Morales Vázquez y Nicolás Alvarado. Uno de ellos está en un tribunal. Ambos son del Poder Judicial, uno a nivel federal y el otro es juez. Y ellos interpusieron un juez, un amparo para que no se quedara este magistrado como tal. Y el juez y el tribunal colegiado se los ha... les ha dado el fallo favorable. De haberlo elegido, dos veces ha tenido que reponer el proceso para ratificar de nueva cuenta al magistrado Antonio Flores Allende. Esto fue el jueves pasado. El jueves pasado, en estos días fue. Antier fue, se me hace ya. El miércoles. Sí, el miércoles. Entonces, fue y ahí el Congreso tuvo que responder puntualmente. Ahora sí, ¿por qué estaba eligiendo a Flores Allende? Y andaban con la preocupación sobre todo el presidente de la mesa directiva, Osvaldo Bañales, porque estaba el fantasma de la destitución de Gustavo Macías Zambrano en el pasado, que fue destituido por la Suprema Corte, recordarás. Y pues tienen miedo. Cada uno que llega a la presidencia, a la mesa directiva, hay un asunto que no les... que es así como que incómodo, que no les cuadra. Hay el temor de que haya la destitución. Ayer, el diputado Aubry, el diputado Augusto Valencia, se pusieron al tú por tú casi con dos de los aspirantes. Uno de ellos es Oscar Martín Morales, el otro es José de Jesús Flores Herrera. Este último es secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación y son donde les cayeron los asuntos de Flores Allende para el fallo en contra. Por eso había mucha molestia de los diputados, en especial del coordinador del PRI, que le dijo que no se valía en pocas palabras, palabras más, palabras menos, no se valía que creyeran que el Poder Judicial de la Federación estaba sobre las decisiones que tomaba el Congreso, un poder autónomo con soberanía. Y pues de ese nivel estuvieron... Estuvo uno de los aspirantes, es el exfiscal central, Rafael Castellanos, donde también Augusto Valencia le dijo que no se valía, no se debería de permitir, pues de que él se registrara. Que se registrara. Que se registrara, ¿por qué? Porque dice su paso por el Instituto de Justicia Alternativa, los desaparecidos, los delincuentes liberados, le hizo toda una serie de acotaciones. Sin embargo, en entrevista el exfiscal nos dice, bueno, pues no tiene voz, o sea, no tiene derecho, o más bien calidad le dijo a Augusto Valencia, de hacerles este tipo de señalamientos, porque uno de los aspirantes es hermano de Augusto Valencia. Gabriel Valencia López es uno de los aspirantes. De ese nivel están allí. Hoy es la última comparecencia, son 24 aspirantes restantes. Entonces, entre ellos está Nicolás Alvarado, uno de los quejosos, está Carlos Enrique Trejo, que es la procuraduría, que está responsable de la Procuraduría Social, que también está cuestionable y tienen que analizar, porque es un titular, aunque hay que ver si, dentro de los requisitos se pide que no sea titular de ninguna dependencia. Y es uno de los que se perfila para ocupar la magistratura en lugar de Luis Carlos Vega Pámanes. Qué ojo, no es la presidencia que ocupaba Vega Pámanes, la presidencia ya está designada, entraría como magistrado. Como un magistrado más. Es el espacio que queda, es el magistrado, el cargo de magistrado. La presidencia ya la tiene Zuru, como ya sabemos, fue elegido. Y la elección se espera que sea el 26 de enero y al otro día estar asumiendo el cargo. Sin embargo, pues habrá que ver si se interponen amparos, se va a retrasar esto. Lo que me encanta es que los perfiles como tal, la elección se está volcando más en las preferencias políticas que en el estudio, el análisis crítico de cada uno de los perfiles. Mira, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Jalisco, que está integrado por el IEPC y que está integrado por el Instituto Jaliciense de las Mujeres, dijo, bueno, ¿qué tal si también analizan los perfiles femeninos? Exactamente. ¿Dónde están? Bueno, ayer participaron tres aspirantes. Son como unas 5, 8, no pasa de ahí, de 48. O sea, es poco. Pudiera ser una mujer. Nos enfocamos y admito, los medios nos enfocamos mucho en estos personajes porque estaban muy cuestionables. Hoy también, pero sí hay, las mujeres que están participando traen una trayectoria académica, traen una trayectoria con experiencia, con carrera. ¿Y se discutieron trayectorias, perfiles el día de ayer? No, se discuten nomás. Pues sí, está la trayectoria, pero es lo mismo de todo nombramiento trine. Puedes hacer un proceso muy honesto, muy transparente, pero al final la elección es política. Llega con los acuerdos de las fracciones parlamentarias, de los partidos políticos o del mismo sector gubernamental, de todos esos acuerdos con los grupos que están en el Estado. Y es así. O sea, lamentablemente no se ha podido cambiar. Por ejemplo, le estábamos preguntando ayer al presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Saúl Galindo, cómo evitar que se judicialicen y que lleguen cuestionados los magistrados al Supremo Tribunal. Dice, pues uno de los filtros pudiera ser un examen de oposición, como lo están haciendo en otros nombramientos. Hoy vienen, están trabajando con la reforma al Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial también tiene que ser una gran reforma donde se metan a fondo con el Consejo de la Judicatura, con todo lo que es el tribunal administrativo que también tiene que entrarle. Con el sistema estatal anticorrupción tiene que darse todo este engranaje de reformas y le están apostando mucho a la reforma al Poder Judicial. De hecho, hubo una reunión con el gobernador en días pasados, Santier, sin mal no recuerdo, donde pues uno de los acuerdos que lograron fue de que tiene que salir la reforma al Poder Judicial. Lo que hay del sistema estatal anticorrupción que ayer el coordinador de la bancada del PRI reconoce que no han avanzado suficiente cuando ya traen todo pues encima, ¿no? Está lo del fiscal anticorrupción, está la ley de fiscalización, está la reforma constitucional, que esa es otra de las cuestiones, a los partidos políticos financiamiento que ahí le van a dar largas. Sí, ayer lo comentaron seguramente a la congeladora el eliminar prerrogativas para... El presidente de la Junta de Coordinación dice ni está congelada ni está pendiente, pero de aquí a mayo no va a salir. Y hay que recordar el proceso electoral inicia en octubre próximo. La propuesta del gobernador Aristóteles Sandoval era de que renunciaran en este año los partidos políticos al recurso estatal, que es por 262 millones de pesos, Movimiento Ciudadanos se lleva 76 millones, el PRI se lleva 71 millones, el PAN se lleva 50 millones más o menos. De cualquier forma, empezaron a decir esto no, esto no, esto no, si te doy, pero esto déjamelo porque lo necesito, esto también. Entonces empezaron, la bolsa no es de más de 200 millones, sería mucho menos. Al fin de cuentas, para los cinco meses restantes, la cantidad sería insignificante porque entra en octubre. No se la, no va a lograr que renuncien a ese recurso, entras en octubre a un proceso electoral, el 18 es la elección, sería hasta el 19 y si hay voluntad. Así es, ¿qué hay hoy en el Congreso entonces? La segunda y última parte de las comparecencias de los magistrados. ¿Quiénes de los aspirantes? ¿Quiénes quedarían? ¿Porque se selecciona hasta el veintitantos de enero? Hasta el 26 se... ¿Quedaría materna o quedaría...? No, o sea, se manda al dictamen con los 48 elegibles, o sea, los 48 son elegibles y ya con los acuerdos que haya se subió al pleno y ahí es donde se elige. ¿Tiene el nombre? Así como el pulpo que adivina quién va a ganar el mundial. Se habla de Carlos Enrique, o sea, hay dos que tres. Trejo. Se habla de que el espacio le toca al PRI y se habla de que pudiera ser Carlos Enrique. Procurador social del Estado de Jalisco. Enrique Trejo, pudiera ser. Hay que ver o si sale que también, acuérdate cuando lo del auditor, Hugo Michel, que lo tuvieron que bajar. No sé, aquí si llega mucho la presión, habrá que ver cuáles son las decisiones. ¿Dónde te leemos, Charo Vareño? En el occidental, ahí me tienen, diario. Excelente. Menos el sábado, bueno, el domingo, que descansó de sábado a domingo. El sábado, domingo, y no hay nota fresca, pero sigues trabajando. Sí, claro. Porque la mente sigue dando vueltas a los temas que te traen en el día a día. Y pues ahí estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y bienvenida nuevamente. Claro que sí, y aquí estaremos. Nos vamos a la pausa y le recordamos el teléfono 3030-5307. A las 11 del día de hoy estaremos viendo cómo Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos. ¿Cuál es su comentario al respecto? 3030-5307. Volvemos después de la pausa. ¡Suscríbete al canal!